Tal vez diputada, me da gusto estar con usted, agradecemos su espacio, su tiempo y pues ahorita traemos dos preguntas bastante importantes. La primera de ellas es, ya sabe usted que se hizo todo un escándalo acerca del extravío de un aparato celular. ¿Qué nos puede usted decir al respecto, por favor? Bien, bueno, he manifestado la aclaración de este tema a la opinión pública. Nuevamente se me señala por segunda ocasión a una diputada que yo considero un infundio, una guerra social que se inicia contra la fracción de Morena y contra mi persona, que por segunda vez se me acusa de cosas que no están realmente sustentables. Yo lo que he comentado, primero no voy a dañar mi trayectoria política por una situación de esa naturaleza. No tengo ni necesidad. Mis principios y valores han sido los que me han enseñado en la casa. Y si usted igualmente comenta allá en nuestro territorio quién es Rúcio Pérez, le van a decir que soy una persona de respeto. Represento también a los hombres, es de la gente que votó y confía en mí. Y por supuesto que yo no voy a subir en el ring a una discusión en la que se difama. Sin embargo, yo sí exijo a quién se acusa. Sí, que lo denuncie y que lo comprobé. El video que se circula en redes sociales es un video que edita, de muy mala resolución, por cierto. Y que además no demuestra más que efectivamente algo que traigo en la mano y que es mi agenda, la que siempre pongo, si no es la agenda, es mi celular. Y bueno, yo creo que estamos también en un proceso electoral. Eso hay que ser realistas y que si bien el diputado Sebastián ese día de la sesión atacó a Morena, insultó a Morena, la fracción. Considero que también el diputado Sebastián se le olvida de dónde vino y que Rúcio fue un traidor a quien lo hicieron llevar a esa columna que representa. Yo normalmente exijo que ese video sea certificado, que quien lo haya grabado, que lo presente, que demuestre con un video, digo, de calidad. Y está eso muy mal montado. No tengo ninguna preocupación, tengo mi conciencia limpia, tengo mis manos limpias, no soy cleoptómana. Y pues yo espero que haya el respeto que debe prevalecer entre los diputados. Yo he sido una mujer respetuosa a todos los años, a todos los respetos. Todos son dignos representantes de sus distritos y estamos haciendo la labor que tenemos que hacer en el Congreso. Creo que hay temas mucho más importantes que tenemos que discutir. Para mí esto es muy burdo, que lo haya montado. La verdad que también lo puedo comprender porque estamos en el proceso y sabemos que en la zona sur, el estado de Veracruz y el centro del estado, Morena es un vacío muy fuerte. Estamos ya activamente ya a unos pocos meses de las elecciones municipales y no dudo que Morena va a tener muchas alcaldías. Y hablando de temas importantes, sin hacer de lado, por supuesto, el tema electoral, diputada, hace un rato en la sesión de hoy, la fracción parlamentaria de Acción Nacional propuso la acción de desafuero para todos aquellos servidores públicos que han sido electos por voto popular. ¿Cuál sería su perspectiva respecto a esa propuesta? Bueno, lo que sucedió el día de hoy en el Congreso es que el diputado de Ingeniería y ya en pleno uso de sus facultades hizo la propuesta y consideramos nosotros que hay una alteración respecto al orden que debe aparecer en el poder legislativo y un reglamento interno. Todas las iniciativas se tienen que presentar 48 horas en la situación y pasan por la junta. Hay un trámite reglamentario interno que se debe de respetar. Entonces, la presentación del tema, pues tiene que igualmente guardar el respeto a ese trámite interno que debe prevalecer. Entonces, estuvo fuera de procedimiento y por eso se desechó el proceso de integrar en la orden del día. Sin embargo, el tema sí amerita una relevancia importante y Morena va a asumir en su momento en la próxima sesión que creo que se va a desarrollar el martes próximo el tema. Yo espero que el día de hoy pueda presentar el diputado en ese proceso interno en el poder legislativo y se pueda discutir y opinar al respecto ya en el momento en que se tome el punto en la sesión del próximo martes. Excelente. ¿Algo más que desee usted agregar, diputada? Pues, simplemente ahora sí que agradecer a la gente que nos ha respaldado en todos sus comentarios en el vídeo que hemos también sacado de la relación pública. Agradecer a todos porque es un respaldo a mi honorabilidad y me conocen y estoy segura que Morena y la fracción van a seguir trabajando sobre todo en base al principio que se quiere violentar. Se quiere violentar y Morena siempre ha trabajado por el principio en base de no robar, no mentir, no traicionar. Vamos a seguir trabajando bajo esos principios bastantes. Muchísimas gracias.